Gente, comunidad querida del canal, como ustedes ven, nos encontramos en el estadio Malvinas Argentinas en la zona norte del estadio La Salida, de donde está y se encuentra la gente del club Atlético Boca Juniors que hoy visitó nuestra provincia, 16 sábados de final, ante Almirante Brown, acaba de ganar Boca 2 a 1 con goles de Merentiel y Cavani, así que aquí estamos para dialogar con los hinchas de Boca luego del pase a octavos de final Lo que usted quiera amigo Bueno, pasó a octavos, transpiró un poco más de la cuenta el equipo ceneise Boca, 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 boca del vicio Pero consigue el pase a octavos, donde estará jugando contra Talleres de Córdoba Así que veremos si podemos hablar con los hinchas, amigo, ¿lo puedo molestar? Bueno, veremos si podemos hablar con los hinchas ceneises, muchísima gente, una gran fiesta aquí en la provincia de Mendoza Vino mucha gente de Boca, obviamente, colmó el estadio, mucha gente de Almirante Brown Amigo, ¿lo puedo molestar dos segundos? Feliz, me imagino con el pase a octavo Sí, 2 a 1 ganamos, así de contento ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? Bien, 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 bastante bien ¿Qué jugador te gustó hoy? Cavani Cavani, creo que se metió el segundo también, metió el primero y creo que el segundo también El primero de Merentiel Ah, de Merentiel, bueno, así que bien, sí ¿Y los refuerzos del equipo? Ya vino Medel, se habla de Valentín Gómez de Bel, este agua almada Eh, contento, sí, esperamos que se den y se concreten ¿Crees que con esto le alcanza a Boca para todas las competencias que tiene Torneo, Copa y Sudamericana o necesita reforzarse más? No, yo creo que va a estar bien, va a estar bien con lo que tenemos para jugar, sí, va a estar bien Dale, loco, gracias Muchísimas gracias Bueno, mucha gente, eh, Ceneice, así que veremos si podemos hablar con todos ellos Gracias por la buena onda, lo tengo al Gianni que se vino hace tres minutos nada más y estaba en la popular ahí En modo hincha al vago, muchachos, ¿los puedo molestar dos segundos? Bueno, feliz me imagino con este triunfo No, sí, más que contento ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? No, bastante bien, bastante, la verdad que jugaron bien, tocaron mucho y bueno, llegó el juego por los costados que era lo que supongo que se quería, digamos ¿Quién te pareció la figura hoy? ¿Cabani, Merentiel, Zenón? Y estaba peleado, pero me parece que Merentiel, se la daría a Merentiel yo ¿Crees que con esto le alcanza a Boca para pelear en todos los frentes o se tiene que reforzar? Se habla de Almada, Valentín Gómez de Vélez Y creo que se tiene que reforzar, pero es Boca, Boca siempre puede pelear cualquier campeonato con cualquier equipo, así que la fe siempre está, digamos Dale, loco, gracias Muchas gracias Venga, amigazo, venga ¿Cómo damos? Bueno, feliz me imagino con el pase octavo La primera vez que vengo a la cancha, sí que bueno, contento Soy de San Rafael Mendoza Así que bueno, vine a la cancha, contento, nos vieron un triunfo, hermoso Bueno, lindo también ver a jugadores de tal jerarquía como Cabani, Zenón, Merentiel Una gracia al Matador que... ¿Vale a ti, Boca, loco? ¿Vale a ti, Boca? ¿Vale a San Luis, vine? De San Luis, a ver a Boca San Luis, hermano Saludos todos Gracias Saludos, gracias Saludos, gracias a los Matadores que un jugador así que venga a jugar a Boca ¡Vamos, Boca! Es algo impresionante para nosotros Así que bueno, nada, esperemos que se quede mucho tiempo más y que pueda ganar algo importante Lo mismo le preguntaba a los demás, ya vino Medel, el chileno, se habla de Teago Almada, se habla de Valentín Gómez, defensor de Vélez ¿Le alcanza a Boca con lo que tiene o necesita estos refuerzos? No, yo creo que hay que traer refuerzos, por lo menos dos o tres ahora que se nos van los muchachos los Juegos Olímpicos Así que nada, para clasificar la octava de la Sudamericana tenemos que en el medio campo por lo menos reforzar y un defensor más también vendría bien Creo que en el delantero estamos bien, así que lo único medio campo y defensor Dale, Loco, gracias Que estés bien Bueno, mucha gente Veremos si podemos seguir charlando con los hinchas ceneices Uno pasó por ahí y dijo jugamos mal Yo, para mí el primer tiempo no jugó bien Boca, pero en el segundo mejoró, hizo los goles Venga amigo, venga, lo molesto A ver si, caballero, ¿lo puedo molestar? Bueno, a ver si se animan a hablar los hinchas de Boca luego del pase octavo donde estará enfrentando a Talleres de Córdoba Chicos, ¿lo puedo joder? Dos segundos Bueno, feliz con la victoria me imagino Bueno, gracias, tímidos los hinchas de Boca Aguante Uruguay, tímidos los hinchas de Boca que han tocado de momento Amigos, ¿lo puedo molestar? Dos segundos Bueno, feliz con el pase octavo me imagino Y sí, ganamos, ganamos como se tenía que ganar los Boca ¿Qué jugador te gustó hoy? Caballero y los uruguayos Los uruguayos la rompieron Dale, gracias Bueno, venga, venga amigo, venga Bueno, felices me imagino con este pase octavo De 10, de 10, espectacular Aguante Boca, papá Bueno, Boca, la alegría del país, pa Dale, pa, bueno, hay mucha gente Así que de a poco vamos a seguir llamando a más hinchas del equipo ceneice para que hablen con nosotros Amigos, ¿te puedo molestar? Boca Bueno, feliz con este triunfo Sí, re feliz hermano Le ganamos a estos putos culiados ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca, papá! ¡Vamos Boca, papá! Bueno ¡Gallina chupapija! ¡Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! Y bueno, siempre Cabán y Merentiel Tenduvieron todos bien hoy El equipo ya se reforzó con Medel Se habla de Teago Almada Valentín Gómez ¿Crees que necesita estos refuerzos? ¿Le alcanza a Boca para la triple competencia? Y sí, necesita eso y creo que dos o tres más porque se lesiona uno en el medio y se queda sin nada Así que esperemos que lleguen un par más Dale, loco ¡Gracias! ¡Boca! 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 ¡A la pija de los encendidos! Bueno, feliz amigo, me imagino Siempre Bueno Ahí, a la cámara, lo que vos quieras ¡Boca! ¿Estás feliz? ¿Contenta? Sí ¿Cómo te llamás? Hay nada ¿De Boca? ¿Desde siempre? Gracias, mandale un saludo a quien vos quiera ¿A tu mamá? ¿Tu papá? A mi mamá Bueno, dale Amigo ¡Boca! 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 Bueno Van a saludar los perales Bueno Le quiero mandar un saludo a mi papá que no pudo venir porque no lo dejan Bueno ¡Vamos Boca! Bueno, ahí un saludo para el papá de chico que no lo dejan Amigo, ¿te puedo molestar? Feliz me imagino con el triunfo Obvio, olvidate, como siempre Aguente, boquita Y que la miran por TV Las gallinas putas Dale, loco Gracias Bueno, ahí veremos si tenemos la palabra de más hinchas todavía Suscríbanse al canal Mauro Velasco, mi canal de YouTube Mauro Velasco, guión bajo en todas las redes sociales A ver si podemos Amigos Bueno, feliz con este triunfo Sí, la verdad que muy contento como ganó Boca Somos de Varela Algunos de Quilmes Y la verdad que un lindo triunfo Estuvo peleado el partido A pesar de que, bueno Es un equipo chico Pero la re pelearon Y estuvo muy lindo Así que, una emoción terrible La verdad que muchas gracias Dale, loco Gracias a vos Bueno, ahí de Varela Que se vinieron a ver a Boca ¡Boca! ¡Vamos, Boca! Vengan, amigos, vengan ¡Vengan! Bueno, feliz me imagino con el triunfo Sí, muy feliz, loco ¿Qué rendimiento te gustó hoy? Cabani, Merentiel Siempre rinden los dos Bueno Bueno Como Boca Desde la provincia de San Juan Venimos al entorno más grande del país Bueno Fíjense de todos lados San Luis ya nos encontramos De San Rafael que venía uno De San Juan De Varela también De Buenos Aires Venga, lo que usted quiera, amigo Aguante Boca Bueno, está feliz por el triunfo Sí Lo viste a Cabani hoy A Zenón, Merentiel Sí Sí, jugaban bien Dale, gracias Boca, Boca, Boca Bueno, feliz la gente Obviamente por este pase A octavos de final A ver si podemos Venga, amigos Lo molesto, dos segundos Feliz por el triunfo Feliz, feliz Contento Contento jugar a la cancha Después de mucho tiempo ¿Te gustó cómo jugó el equipo? Gran partido por Fernández Gran partido aquí Fernández Se cansó el final Pero en general Con forma Ya llegó Medel Se habla de Valentín Gómez De Teago Almada Como uno de los refuerzos ¿Crees que los necesita Boca O con esto le alcanza Para la triple competencia? Depende de qué pase después de la Copa Si se va X Si se va Medina Es probable que decirlo Para las humanas Dale, locos Gracias Gracias Bueno, ahí otro hincha Ceneice A mi entender Creo que Boca necesita Algunos refuerzos Sobre todo En esa zona Yo creo que Valentín Gómez Sería un buen jugador Te hago Almada Ni hablar ¡Boca, Boca! ¡Pendú, Tene, Boca! ¡Aguante, Boca! Muchísima gente Muchísima gente Así que Esperamos por Más hinchas Para Para hablar con ellos ¡Boca, Boca, Boca! Amigo, ¿te puedo molestar Dos segundos? No Bueno ¡Boca es lo más grande! Amigo, quedó claro Que Mendoza Es de Boca, papá Mendoza es de Boca Para todo eso gallina Mendoza es Boca No existís gallina, eh Bueno, ¿alguna chicana Ahí para River? ¡Vamos, Boca, Boca! River, River Seguís mirándonos por TV Loco, acá estamos Nosotros Boca, Boca, Mendoza ¡Vamos! Feliz por el triunfo Feliz por el triunfo La verdad que Al final Un poco Nos quedamos un poco Pero muy feliz Boca manejó el partido Se metieron atrás Así que Feliz de Este partido Que hizo Boca Mendoza Me sienta bien ¿Qué jugadores Le gustaron hoy? Bueno, ver a Cavani Y Merentí Y el Zenón Me imagino Siempre está bueno Sí, sí, sí Venía La verdad que Nos dieron una alegría Ver a todo el equipo Completo Así que para nosotros Es una felicidad Acá en Mendoza Verlo a todos los jugadores ¿Le alcanza a Boca Con lo que tienen Para la típica competencia O se necesita reforzar? Yo creo que ahora No, no Yo creo que venimos Demostramos que Uno finaliza La Copa Libertadores Y con algunos refuerzos Seguramente Vamos a hacer Importante partido Dale, muchísimas gracias Que tengan buenas noches Se va yo, boludo Te amo Bueno Ahí el análisis De otro hinchas en ese Amigo, te puedo molestar Dos segundos Feliz me imagino Por el triunfo Espectacular Aguante Boca Aguante Boca Y su gente Gracias papá Gracias Ustedes sigan A toda la liga Maipucina Gracias amigo Aguante Maipú Dale loco, gracias Amigo, venga Bueno, feliz con el triunfo Me imagino Sí, más vale Como siempre Boca es Boca Salud a toda la gente De Maipú Dale loco Gracias Venga loco Feliz me imagino Salud Aguante Boca Julio Hola Aguante Boca Aguante Boca Arriba Boca 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 Vamos Boca Aguante Boca Y se mueren las gallinas Boca hermanito Aguante Boca Dale Boca Aguante Boca Vamos Boca Muchísima gente Muchísima gente Aguante Boca Boca Vamos Boca Vamos Boca Amigo, venga Lo molesto dos segundos Siempre muero Nunca sapo hermano Dale Bueno, feliz caballero Por el triunfo de Boca Sí, muy contento La verdad que Hemos estado mucho tiempo Pero Mucho tiempo para poder entrar Aguante Boca Muy bien, muy bien todo ¿Qué rendimiento? ¿Qué jugador te gustó hoy? Bueno, ver a Cavani Me imagino Merentiel, Zenón Sí, la verdad que Zenón, bueno Siempre Es el administrador de la cancha Así que Andaba re bien Re bien Y Ya teníamos un pálpito De que Merentiel y Cavani Iban a hacer Unos goles Así que No Nos dieron ese gusto Gracias Que tengan buenas noches Gracias Bueno Venga, amigazo Que lo había llamado Ahí para aparecer Bueno, feliz me imagino Por este triunfo Contento, contento Siempre, siempre Feliz de venir a ver a Boca Siempre una alegría Estar acá con la 12 Con toda la banda Y alentar siempre Siempre ¿Qué rendimiento te gustó hoy? Me gustó mucho Cómo jugó Merentiel La verdad que Estuvo bastante bien Igual que Zenón Me gustó que hubiera Amparo a Langoni Me gustó también Y nada Muy lindo del plantel Me gustó cómo jugó hoy ¿Le alcanza a Boca Con lo que tiene Para la triple competencia Sudamericana ¿O necesita reforzarse? Por ahora estamos bien Pero siempre se necesita Alguien más Siempre Dale, loco Gracias Mándale un saludo Que vos quieras Gracias a mi familia Que está viendo Dale, loco Gracias Aguante boca, hermano Aguante boca A la pija River Venga, amigo Lo que usted quiera Aguante boca Aguante boca Bueno, muchísimo Sí Mucha gente Mucha gente Aguante boca Aguante boca Bueno, feliz me imagino Muchachos por el triunfo Bueno, hermano Siempre feliz por Boca ¿Qué jugadores le gustaron hoy? Xenon Xenon Sí, Xenon Xenon Merentier Bueno, también es el primero Cavani Cavani ¡Maco! Aguante lo uruguayo Aguante lo uruguayo Dale, loco Gracias Que estén muy bien Bueno Seguimos dialogando con la gente Muchísima gente queda Todavía Euforia por la victoria ¡Boca, boca, boca, boca! Euforia por la victoria Obviamente Por ahí lo River, te fuiste a la B Por puto y cabón Bueno, hay mensaje para Aguante boca, maestro Aguante boca de San Juan Bueno Otro que viene de San Juan Ahí a verlo ¡Vamos boca! ¡Vamos el X! ¡Y de Micheli! ¡Seguí en River! ¡De Micheli! ¡Boca! ¡Dale, boca! ¡Y ella! ¡Dale, boca! ¡Boca, boca, boca! ¡Vamos de boca! Amigo Caballero, ¿lo molesto? Bueno, feliz por el triunfo No puedo, hoy no puedo Bueno Uno que Está complicado Gracias a eso Sí Amigo, feliz Feliz por el triunfo Obvio que sí La primera vez que vengo a ver a Boca Porque la otra vuelta Me tuve que acordar Con un hincha de Goicru La última vez que vino Cuando tenía 12 años ¡Mira, boca, boca! Gracias 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 ahí a los chicos A ver si podemos seguir Dialogando con más hinchas Suscríbanse al canal Es muy importante Para todos nosotros ¡Boca! ¡Boca! Bueno, feliz por el triunfo Sí, olvidate ¿Qué jugador te gustó hoy? Todo, todo Jugaron muy bien Paul Fernández Ahora no sé David Beckham ¡Boca! 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 ¡Gallina no existí! ¡Gallina! ¡Sos puta! ¡Boca! ¡Boca! ¡Gallina sos pollo! ¡Te fuiste, puto! ¡Boca! ¡Boca! ¡Te fuiste a la voz, gallina! ¡Boca! ¡A esa luz, vieja! ¡Que me está mirando! ¡Aguate, boca! ¡Vense, boca! ¡Vense, boca! ¡Aguate, boca, viejo! ¡Aguate, boca! ¡Aguate, boca! ¡Sos hermosos! ¡De Michelli, pecho frío! ¡Boca! ¡Gallina y Juan! ¡La tenía adentro, puto! ¡Grande, Lexi, grande! Che, River, ¿cuándo llega octavo de final, boludo? No lo veo todavía, ¿eh? ¡Boca, boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Aguate, Boca! ¡Boca, carajo! ¡Aguate, Boca! Amigo, ¿te molesto? Dos segundos. Bueno, feliz por el triunfo. Obvio. ¿Qué jugador te gustó hoy? Yo creo que Cavani, Elekki. Elekki, desde yo no estuve viendo mucho, más que nada cantando, pero Elekki en general me gusta mucho siempre, Medina también, no sé, eso. Se habla, estamos en época invernal de refuerzos, obviamente, se habla de Thiago Almada, ya firmó Medel, Gómez, de Vélez, ¿crees que necesita estos refuerzos Boca o le alcanza para la triple competencia con lo que tiene? Yo no sé, yo digo que necesitamos refuerzos. ¡De Boca! Medel no me gusta, me parece muy viejo. Almada me gusta, ocho mirones hay que desembolsar, los tenemos. Me gustaría, la verdad, Almada, pero siento que nos tenemos que enfocar más en la defensa, pero no, con Medel no. ¿Para la Copa les alcanza con lo que tienen? No. Yo creo que hay que enfocarnos en la defensa, Valentini no se tendría que haber ido, y nada, eso. Dale, Loco. Gracias, buena banda. Amigo, venga. Bueno, feliz por el triunfo. Obviamente, esto es Boca, esto es, mirá, esto es Pueblo. Esto es Boca, esto es Boca, esto es Pueblo, esto es sentimiento, es barrio, mirá, mirá la gente. ¡Dale Boca! Nada de Pochoclo, nada de Quiladone, nada de Sushi, esto es Pueblo, esto es Boca. Dale, Loco. Siempre, Boca. Gracias. ¡Avante Boca, avante Boca! ¡Avante Boca! ¿En cuánto estamos, Yanny? Bueno, ya estamos pasadísimos de tiempo, pero hay muchísima gente, así que... Boca es vida. Bueno, hay muchísima gente, así que vamos a hablar con algunos más hasta que lleguemos a 20 minutos, por lo menos, para darle el espacio a todos los hinchas, porque la verdad que hoy colmó, obviamente... Amigo, ¿lo puedo molestar dos segundos? Bueno. Sí, lo que usted quiera ir a la cámara. Boca es lo mejor para vos, mamá. Bueno, ahí, saludo especial para su madre, entonces. Entonces, yo coincido con ese hincha, para mí con esto a Boca no le alcanza, necesita reforzarse, sobre todo en la zona defensiva, me parece, creo que en la defensa es donde más se tiene que reforzar, pero adelante tiene jugadores ofensivos para solucionar las cosas. A ver si podemos hablar con los últimos hinchas, porque ya estamos pasadísimos de tiempo, no me di cuenta que llevamos tanto tiempo, pero hay mucha gente también la que ha venido. Caballeros, ¿te puedo molestar? Bueno. Bueno, amigos, ¿te molesto? Bueno, veremos si quieren hablar algunos más y ya nos vamos despidiendo. Mauro Velasco, guión bajo, todas mis redes sociales, Mauro Velasco, mi canal de YouTube, diancarlo.gc, el Instagram de nuestro querido camarógrafo que hoy ha venido acompañado a la cancha. Ayer estuvimos haciendo el primer stream del canal, así que suscríbete al canal, es muy importante para nosotros. Amigo, ¿te molesto? Bueno, feliz por el triunfo y el pase octavos. Contento, contento, por lo menos se dio, lindo partido, jugó bien el equipo, así que bien, por lo menos, a para adelante nomás. ¿Qué jugador te gustó hoy? Caballeros anduvo bien, me gustó el X también, Paul Fernández jugó bien, fue lindo, lindo partido. ¿Les alcanza con este plantel para la Copa o hay que reforzarse? Hay que reforzarse un poco, pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí, a lo boca, yo creo que sí. Dale, loco, gracias. No, gracias, loco. Bueno, ¿quedan algunos hinchas más? Sí, lo que ustedes quieran. ¡Avante, boca! Bueno, ¿feliz por el triunfo? Sí, bastante. Bueno. Somos los más grandes, somos los más grandes del país y del mundo. Una fiesta todo esto, una fiesta. ¿Quién te gustó hoy? El capitán, rojo y X, X siempre. Y esto, la gente, la gente, siempre mono, nunca zapa. ¡Jaloli! ¡El X es argentino! Bueno, ahí pidiendo, obviamente, a X Fernández para mí. Gracias, amigo. Gracias, loco. Ahí, a mí también me parece el mejor 5 del fútbol argentino, así que seguramente va a ir a los Juegos Olímpicos. ¡Vale, boca, che! ¡Vamos, boca, boca! ¡Vamos, boca! ¡Vamos, 20 de mirante! ¡Vamos, boca! ¡Vamos, 30 de mirante! ¡Vamos, boca! 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 Si no vienes a encontrar el gol en el primer tiempo, se le hubiera complicado, pero bueno, ya en el segundo tiempo lo jugó mucho mejor. ¿Crees que con esto le alcanza a boca para la Copa la triple competencia o se debe reforzar? Sí, para mí se tiene que reforzar. La sudamericana juega en un equipo importante, boludo. Fortaleza, un equipazo. Y bueno, para mí se tiene que reforzar, boca, la verdad. Dale paz, gracias. Que estén muy bien, locos. Cuídate. Bueno, nos vamos despidiendo porque ya estamos pasadísimos de tiempo. ¿En cuánto, Yanny? Estamos súper pasados de tiempo. Gracias a todos, la gente. ¡A boca, boca, boca! A la gente de Boca por el aguante, por la recepción. A todos ustedes, nuestros seguidores, que ayer hicimos el primer stream del canal, el primer stream del año e hicieron el aguante. Así que gracias a todos ustedes. Mauro Velasco, guión bajo todas mis redes sociales. Mauro Velasco, mi canal de YouTube. Suscribite. Mañana vamos a estar con más contenido para todos ustedes. Así que dale like, suscríbete al canal y activá la campanita. Nos vemos pronto con más reacciones de los hinchas. Gracias.